La policía de Daniel Ortega publicó fotografías de un curso de técnicas de intervención policial para jefes de municipios, en los que se muestra una simulación de un operativo represivo con fusiles AK-47 contra un grupo de antimotines que personifican a manifestantes que se defienden con botellas de agua. El jefe de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales, DOEP, Comisionado General Justo Pastor Urbina, dijo que este curso incluyó materias en legislación policial, doctrina policial, vigilancia y patrullaje, preservación de la escena del crimen, explosivos, armas y tiro, topografía, control de multitudes, planificación operativa y táctica militar. La experta en seguridad Elvira Cuadra interpretó la difusión de estas fotos que muestran el carácter represivo de la policía y el uso de armas letales para disolver protestas como un mensaje intimidatorio contra la población y a la vez exhiben la voluntad de la institución de aplastar la protesta a balazos. La especialista también lamentó que en la lista de temas de estudio, la policía no mencione ningún aspecto relacionado con el respeto a los derechos humanos. La policía presentó después de nueve días capturados y desaparecidos a los ciudadanos Cristian David Meneses Machado y Jader Humberto González Celedón, originarios de Masaya, capturados el 15 de agosto en una zona de la frontera con Costa Rica por miembros del ejército de Nicaragua. Los ciudadanos identificados por la oposición como prisioneros políticos que fueron capturados cuando intentaban regresar del exilio fueron acusados por los delitos de asesinato, narcotráfico, asaltos, secuestros, extorsiones, tráfico de armas restringidas y abijato, según la policía cometidos por integrantes de la agrupación delincuencial conocida como El Topo, cuyo cabecilla es un sujeto presuntamente identificado como Gerson Orozco Rodríguez, quien opera en la región autónoma de la Costa Caribe Sur. Además, están siendo acusados por el presunto asesinato del campesino Gregorio Francisco Quintero Valladares, de 36 años, y Jonder Antonio Zamora Quintero, de 18, muertos el 21 de julio en el sector de Santa Isabel de Masayón, en la comunidad de Puerto Príncipe del municipio de Nueva Guinea. El régimen de Ortega Murillo, a través de la Procuraduría General de la República y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, despojó de seis propiedades a la Fundación del Río, un organismo no gubernamental de Río San Juan que fue tildado por el gobierno como golpista en medio de la crisis política que estalló en el 2018. Según denunció el presidente de la ONG, en el paquete de confiscación se incluye el despojo de cuatro reservas privadas y de las instalaciones donde operaba la emisora comunitaria Radio Voz Juvenil, propiedad del mismo organismo ambientalista. Y este domingo 28 de agosto falleció en el Hospital Fernando Vélez Pais, de Managua, el reconocido médico granadino Delvis Antonio Majano García, de 55 años. Según el acta de defunción, el galeno murió por problemas cardíacos y dificultad respiratoria, un eufemismo usado por el gobierno para esconder los decesos por COVID-19. El médico Majano García hizo una publicación el pasado 22 de mayo en su perfil de Facebook en el que tilda de fanáticos, borregos e irresponsables a los incrédulos que dicen que el COVID-19 es mentira y no mata, y los desafió a ofrecerse de voluntarios como camilleros en hospitales para trasladar cadáveres y en labores de aseo. El Dr. Majano García se suma a la lista de 105 profesionales de la salud que han fallecido en el contexto de la pandemia del coronavirus, según el recuento del independiente Comité Científico Multidisciplinario, que lleva una estadística paralela con fuentes médicas de todos los hospitales del país. Síganos en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Visite nuestro sitio web www.articulos66.com. Soy Álvaro Navarro en Artículo 66.